Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a Bit2Me, Crypto News, tu criptonoticiero favorito. La noticia bomba de hoy, parece que hay otro gigante de Silicon Valley que está ingresando a Bitcoin. Vamos a ver de qué se trata y quién es y vamos a las noticias. La primera noticia de hoy tiene que ver con el ETF que estábamos esperando de Bitcoin, pero esta vez se aceptó el primer ETF de Bitcoin en Norteamérica, fue en Canadá. Así es, el regulador de Canadá acaba de dar el visto bueno. La idea es que este fondo sea 100% Bitcoin y pretende rastrear el precio de Bitcoin con la diferencia que va a tener una pequeña comisión cercana al 1%. Algunos expertos de la industria dicen que esto puede significar que el ETF en Estados Unidos está más cerca. Por otro lado, Bitcoin está en camino a los 50.000. Ayer por unos segundos alcanzó a tocar y estar por encima de los 49.000 dólares por Bitcoin, máximo histórico. En lo corrido del año, el precio de Bitcoin ha subido cerca de un 66%. Por su parte, el máximo histórico de Ethereum no fue ayer, fue hace dos días. Y esta criptomoneda en lo corrido del año ha venido subiendo más de un 140%. Por otro lado, los NFTs fueron los protagonistas de Ethereum Denver, uno de los eventos más importantes para el desarrollo de Ethereum. Los NFTs son tokens no fungibles, básicamente son tokens donde cada uno es diferente de los demás. Principalmente se están utilizando para representar criptoarte o para utilizar en videojuegos. Para que se hagan una idea, en criptoarte, como reportamos acá en Bit2Me Crypto News, hace unos días se hizo una subasta donde se recaudaron más de 10 millones de dólares vendiendo NFTs. Incluso, un solo token llegó a costar más de un millón de dólares. Parece que los NFTs van a ser los protagonistas del 2021 en el ecosistema de las criptomonedas. Y desde Estados Unidos, el banco más antiguo del país, el banco de Nueva York, Mellon, acaba de anunciar que va a empezar a ofrecer servicios de compra, venta y custodia de criptomonedas en su plataforma Todo Integrado. Es importante destacar que la institución más antigua financiera de Estados Unidos empiece a confiar en el mundo de las criptomonedas, empiece a invertir en Bitcoin. Esto pues seguramente otros bancos van a seguir ejemplo. Para tener una idea del tamaño del banco, bueno, pues en este momento tiene activos bajo administración por cerca de 41 mil millones de dólares, que es prácticamente equivalente a todo el valor bloqueado de todos los protocolos DeFi. Y la siguiente noticia tiene que ver con el valor total de todas las criptomonedas, porque la capitalización de mercado de este ecosistema acaba de llegar a 1.4 billones de dólares. Es lo máximo a lo que ha llegado históricamente y representa un tamaño más grande que, por ejemplo, compañías como Google. También importante destacar que de estas compañías, de este valor bloqueado, o de este valor existente más bien, cerca del 70% corresponde a Bitcoin y Ethereum, con más de un billón de dólares en solo estos dos activos. Y para terminar, el gigante que parece que se junta al mundo de las criptomonedas es Uber. De acuerdo con su CEO, es importante que la plataforma empiece a aceptar pagos en criptomonedas, pues es un beneficio que él considera muy bueno para sus clientes. Adicionalmente, también mencionó el CEO que está considerando, como algunas otras compañías en Estados Unidos, incluir Bitcoin dentro de su tesorería. Y la pregunta para ti del fin de semana, ¿tu compañía ya tiene Bitcoin o acepta Bitcoin? Eso es lo que queremos que nos dejes en tus comentarios. Recuerda, muy importante también, por favor, dale like al video, suscríbete al canal si quieres seguir actualizado de las principales noticias del mundo de las criptomonedas y dale click a la campanita para que YouTube te avise de los próximos videos. Un abrazo de parte de la familia de Bit2Me, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos el lunes con más noticias. ¡Chao!